Bienvenidos amigos a otro video Este video será diferente a los demás Igual, el otro Espero y lo haya subido Bueno Acabo de salir, ahora si que De ver Interestelar No me llevo ninguna marca Si es que están pensando, no me lo pagaron, yo me lo pagué Sería muy bueno que te paguen las marcas Y de eso ponen después Pero No creo que me elijan a mi Yago No creo que me elijan a mi Bueno, eso es otra cosa Lo que les vengo a comentar ahí, si es sobre la película Acabo de salir de verla Y no pude evitar Sentir una profunda Decepción No hace la película La película está muy buena Pero una profunda decepción Una profunda Muy profunda que no siento Ira Sentimentalismo Arrepentimiento Yago No te vas a calentar Tú Kishimo no te calientes tampoco Si están los dos adentro Mi perro y mi gato Pero no pude evitar sentir todo eso Esto ¿Por qué? No sé Bueno, sí sé Pero también entiendo que hay tipos de personas A los cuales La idea Del La idea Ya muy Cambiada Y manejada Manipulada De vivir En una familia feliz Donde el hombre gane suficiente dinero La mujer Puede que trabaje En alguna cosa sencilla Que le haga Este Un reconfortamiento No Y que sus hijos vayan en buenas escuelas Que salgan los fines de semana Que hagan cosas juntos como familia Y tengan amigos todos Esa idea tan Norteamericana Que todos Yo creo que todas Las familias de todo el mundo La tienen A excepción de algunos que Que Diría yo Que piensan Como yo O diferente Más bien Entonces Esta idea Este tipo de personas Que tienen esta idea No pueden tal vez Entender lo mismo Que yo entiendo Por lo mismo Y es que ¿Dónde quedó? Es que de la película Me pregunto muchas cosas Y Ustedes se preguntarán ¿Por qué llegaste a esa conclusión? De la película ¿Qué carajos tiene que ver con esto? ¿No? Que es Que el Por ejemplo El orgullo El Tener una vida Este No importa lo que hayas hecho en tu vida Lo importas Lo que obtuviste al final Lo que lograste hacer El agrupamiento de todo Lo El sentimiento El orgullo Es lo que quiero llegar El orgullo de Decir Yo hice esto Y sirve para esto Yo hice esto Y ayudé a tantos Yo hice esto Y aporté A algo A la humanidad Para llegar a conclusión Con la película Esta idea ¿Dónde quedó? El orgullo La vida De orgullo Esta idea Esta idea Históricamente No soy Maestro No soy Un erudito En todos los términos Es solo un punto de vista De una persona Con Una mente Muy diferente Donde Históricamente Esta idea De el orgullo Viene desde A mi parecer Las guerras Desde Los romanos Que su orgullo Era Pelear Para proteger Su país Este orgullo Esta idea Unos dirán Que es mala Y otros dirán Que sí Está de acuerdo Lo que yo digo ¿Por qué está mala? Mi gata Perdón Perdón por quitarle La seriedad A este video Pero bueno Sí Este 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 orgullo Esta idea Es de los romanos Pero Es de guerra Dirán algunos Es de guerra O sea Que matan Entre Ellos matan Otras personas Que en la actualidad Están matando A sus hermanos Eh ¿Qué tiene de bueno eso? El orgullo Es lo que quiero concluir No tiene nada de bueno eso En la actualidad Antes Las ideas de antes Eran de antes Ahora Lo que importa es ahora ¿Por qué no tenemos Orgullo en este? ¿Por qué no nos buscamos El orgullo? Buscamos La idea Estadounidense Comercializada Y esta idea Que hasta en la película Sale Bueno De hecho no Pero yo creo que Absorbiendo partes Puede ser que sí Esta idea De vivir Una vida feliz Es filosófica O sea Es En realidad Es algo Noble del corazón No será una idea Que se ha hecho Para Comercializar Como acabo de decir A mi punto de vista Si es comercializada ¿Por qué? Ahora hay que decir ¿Por qué? Como todo argumento Esta idea De vivir La vida feliz Con tu familia La familia perfecta La vida perfecta Ya no sirve No sirve Es solo un medio Para mantenernos Ocultos Para mantenernos Distraídos Antes 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 Sí servía ¿Por qué? Es algo que quiero llegar A la película El fin del mundo Eso suena tan Hasta esa misma frase Ya suena comercializada El fin del mundo No Eso que quiero llegar Ahorita Nos serviría más El orgullo Vivir una vida De orgullo En el cual Todos tengamos Un interés en común El planeta El planeta Debería ser Nuestro interés en común Pero No Vivimos en una vida De felicidad Y bla 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 Y sí Tiene que ver La felicidad Con el orgullo Pero Si seguimos así Ocultos Que ya lo estoy dudando El mundo se va a acabar Eso es un hecho Y ya en el Espero haya hecho el video Otro video acerca de este Pero más reflexivo Espero haberlo hecho El mundo ya está acabado Ya está contaminado No va a ser de pronto Así de Un día para otro No vamos a cambiar De mentalidad Y dejar de usar los coches Dejar de Destruir Los sistemas Del capitalismo Y esto No nos va a salir De corazón Ayudar a la gente Sin recibir nada A cambio Y esto me refiero Al dinero Que es una forma Si bien Si organizada Es una forma Que apoya A la idea esta De Los medios de control Esta La del dinero ¿Por qué? Porque no Un trabajador No Este ¿Por qué no puede? Este Esta idea liberal Van a decir Porque un trabajador No puede ir a su trabajo Tranquilamente Y después de eso Que no le paguen Más en sí Pueda comprar Lo que se le dé la gana Que pueda Adquirir algo Sin algún costo Solo con el hecho De ir a trabajar No representa No representa Que se lo ha ganado No necesitan Que le den dinero Es Igual La empresa Que desarrolló Este Producto No No debería Cobrar No debería Hacer Esto Recibir Algo A cambio ¿Por qué no pueden Hacerlo? Dicen Por ejemplo Un celular Vamos a fabricar Un celular Y lo vamos a dar A público Para que ellos Vivan felices ¿Por qué? Porque a mí me gusta Hacer celulares A mí me gusta Fabricarlos Es mi pasión La tecnología Entonces los voy a regalar Los voy a dar Pero A mí Yo que fabrico celulares También voy a tener Cosas a cambio Sí Pero Sin interés alguno Yo podría ir a la tienda Y decir Mira estos pantalones Me gustan Me los llevo Listo Pero para esto Ya Como se pudieron dar cuenta Es imposible Porque estamos llenos De tentaciones De malos sentimientos Que no se pueden anular Y no se van a anular Hasta Un suceso que pasa En la película Que como lo mencionan La muerte de millones De personas Millones Billones De personas Para mi parecer Sí Es lo único Que nos va a cambiar ¿Por qué? Porque todos los días Vemos videos Como este Y videos Y Propagandas De otro tipo de cosas Niños con cáncer Familias Desamparadas La naturaleza Que ya está empezando A hacer unos añicos Y dejar tantas familias Destrozadas Espere Me voy a poner Me voy a apagar el café Esta Todo esto Las destrucciones Las familias Separadas Lo vemos diariamente ¿Y por qué no cambiamos? Deberíamos cambiar Sí deberíamos Y yo me incluyo Debería cambiar Y por eso Nunca va a pasar ¿Por qué? Nunca vamos a cambiar De mentalidad Nunca vamos a dejar Los sentimientos malos Las tentaciones ¿Por qué? Porque vean Con el ejemplo Que les acabo de decir Niño con cáncer Todo este tipo De personas Que están Desamparadas Y Y aún así No cambiamos De mentalidad Muchas personas Muchas Y yo también Que sé Que muchas personas Ya piensan Igual que yo Que piensan Que sí debemos cambiar Pero ¿Qué es lo que pasa? La reproducción Del ser humano Ahí está Otro problemísima No importa Son Pongan este ejemplo Son 10 personas malas Y 10 personas buenas Ok Muy bien Muy bien Vamos a intentar Erradicar a las personas malas Ok Ok Pero mientras Continúa la reproducción La reproducción humana Hagan de cuenta Que se eliminan Dos ¿No? Dos de aquí ¿No? Dos malos No sé cómo Cambian de parecer No sé Se mueren Pero alguno de estos Decide Reproducirse con uno de estos Con un bueno O al contrario Entre ellos Y entre ellos también Entonces ¿Qué pasa? Sale una cadenita aquí Y estos No por ser De familia Buena Significa que van a ser buenos Al contrario Si estos se reproducen Y aquí dejan A un individuo solito Uno bueno Lo dejan Que se rodee Con cuatro Personas malas Ese se va a ser malo Entonces Todo el tiempo Hay un constante Incremento de buenos Incremento de malos Reducción de buenos Reducción de malos ¿Y qué vemos ahora? Es que sí Y esto también es publicidad Y comercial Que Es que ya somos malos buenos Sí Ya somos malos buenos Y también son malos malos Es que nunca van a dejar De desaparecer No se van a erradicar Siempre van a Como les expliqué El flujo continuo De buenos y malos Hasta podría llegar A decir que todos Somos malos Todos Mitad bueno Mitad malo De tanto que Ya estamos conviviendo Somos mitad bueno Y mitad malo Entonces la población Sigue siendo un 10-10 O Un millón Y un millón Dos millones Dos millones Tres millones Tres billones Tres billones O seis Juntos Seis millones Ahí está Entonces no No va a ser posible esto Entonces sí Lo único que nos va a cambiar Es Un suceso catastrófico En el cual Puede Y puede que no Que La raza humana sobreviva ¿No? A este suceso Hay que tomar precauciones Y ya la están tomando Pero no las dicen Por lo mismo del Comercializar Ese no lo voy a decir ¿Por qué? Porque aún tengo mis dudas Ese tema Pero Ya lo están haciendo Yo sé Gente buena hay Y gente mala hay Y juntos Están creando Y como en la película También El tipo que Decide Dejarlos Abandonarlos Eh Entonces están colaborando Para poder Prevenir Cualquier Suceso Que le va a pasar Si va a pasar Pero no lo están Previniendo O sea no lo van a eliminar Lo van a dejar pasar Lo que están haciendo Es prevenir A la gente A una poca gente Que Va a sobrevivir ¿Ok? Todo esto surge Gracias a la película Que si está buena Pero esto surge Gracias a mi pensamiento Más la película ¿Ok? Entonces esto Lo que Yo creo No hay mucho más De lo que quisiera contar Pero se me acabó La imaginación Creación Y Mis ideas se fueron Ya perdí los hilos Aunque Este video No lo quisiera cortar No sé si se vean Mis Mis gestos Mis gestos Pero no lo quiero cortar Precisamente por eso Para darle la seriedad Que tiene Y también Volviendo ya Recuperé un hilo Las personas que Vemos estos videos Que los vemos en Facebook En las redes sociales Comercializadas En todo este tipo de lugares Porque hay veces Que si queremos verlos Y hay veces que no Yo a veces Veo un video Estoy en En una plataforma De videos Y estoy con ganas De ver Algo que me entretenga ¿No? Y de repente Me encuentro con un video Como este El cual no estoy haciendo A lo mejor Mucho Mucha emoción Mucha Mucho Van, van, van ¿Por qué? Porque quiero Que mis palabras Sean monótonas Que sean De un tono Este monótono De un tono Fácil de entender Porque muchas veces Pasa que Que Caemos en la Comercialización Un usuario De la plataforma Esta plataforma De YouTube Puede decir No, pues voy a subir un video Ah, pero un video Que lo valga Que tenga El valor Pero, ¿qué pasa? Y esto viene con un cuento Que me acabo de acordar Que estoy leyendo Y con muchos Muchos otros más Que es el del principito Si algún compañero Está viendo esto No se ría Que no le vemos El sentido real A lo que lleva dentro En el caso De los videos Si tiene mucho Efecto especial Si tiene muchas luces Movimientos Ah, está muy bueno El video Me entretiene ¿Pero qué me dijo? Ah, espérame No lo entendí Tengo que regresarle Un poquito más O tal vez Le tengo que volver A ver todo O Sí, estuvo bien Pero no se me va a quedar Porque sus palabras Pasaron de aquí Y se salieron por allá Al día siguiente Entonces Este tipo de videos No se ven por eso Porque queremos Que entren por aquí Y nos entretengan Bla, bla, bla Y salgan por allá Y este tipo de videos Y al igual que otros Donde te dicen Reflexiona Piensa Son Están relacionadas Con el El sentimiento De estar triste De estar decepcionado El mismo sentimiento Con el que salí De ver la película Ese sentimiento Muchas No, muchas no Pocas veces pasa Cuando te terminan Cuando muere un familiar Cuando estás en momentos difíciles Es cuando te pasa todo esto Y este tipo de reflexión Es para volverte a animar Pero ¿Qué pasa? Que en estos momentos En estas épocas No necesitamos animar Animarnos O lo dije bien O lo dije mal No sé No necesitamos esto Ya estamos animados Tenemos que ver la luz Tenemos que ver el camino Correcto Eso es lo mismo Que te pasa cuando te animas Ves el El verdadero camino El verdadero camino Que te dice Estuve mal en esto Estuve mal en esto Estuve mal en esto Voy a seguir por este camino Porque este es bueno Este camino es bueno ¿Y qué pasa ahora? Que ahora Como acabo de decir Pocas veces Caemos En este momento De reflexión Este momento de reflexión Está muy apartado Ya por Muchos factores Y casi todo el tiempo Estamos Animados Animados Igual por lo mismo De YouTube El usuario de YouTube Y de otras cosas Muchas otras cosas Que no están relacionadas Con el video Con videos Por ejemplo El usuario de YouTube Se fija que No pues es que Yo quiero tener Más audiencia Yo quiero tener Más suscriptores Más reproducciones Quiero que el video Tenga más likes Creo que Yo quiero Este ganar más dinero ¿En qué se está fijando? En lo que va a decir En el video O En lo que va a obtener Con el video Yo no quiero Obtener nada a cambio Yo quiero que ustedes Obtengan Algo Que se den cuenta De algo Es lo que pasa Con esto Y con otras cosas Muchas otras cosas De los videos Que a la gente No le interesa Ver este tipo de videos ¿Por qué? A lo mejor pongan Una música De fondo El cual Te va a hacer dar sueño O tal vez no Pero eso es algo psicológico Entonces Esto psicológico Se vuelve Difícil de entender Y No queremos ver Este tipo de videos ¿Por qué? Ya la respondí La pregunta Tal vez con mis comentarios Sí Pero no Reuno la conclusión Eso se lo dejo a ustedes Cada quien Saca su conclusión Por ejemplo Yo de la película Saqué mi propia conclusión Está buena Efectos especiales Buenísimos Lo que sí No sé Si es muy real El agujero negro Y todas estas cosas Ya estoy spoileando Pero No estoy spoileando No Pero no saben De qué estoy hablando Entonces Por favor Vean Este tipo de videos Valen la pena Y En la actualidad Vale más la pena Porque Estamos tan Ocultos Como dije En algún momento De este video Estamos tan ocultos Tan tan ocultos Esto es lo que nos oculta Somos nosotros Nos oculta Nos tapa Pero ¿Qué pasa cuando alguien Sale de ahí? Cuando alguien puede ver aquí Es reprimido ¿Por qué? Porque aquí adentro Somos felices Es una idea Idealizada Es una Es un mundo idealizado En el cual Aquí estaremos bien Sí No va a pasar nada Zona de confort Como diría mi profesor Salimos Y tal vez Encontramos Cosas Cosas que valgan la pena Cosas que no vemos Que nos tapa Todos estos gobiernos Y todas estas cosas Puede que encontremos El verdadero Sentido De lo que yo estoy diciendo Ahorita mismo El ver El bien del planeta El ver el futuro Del planeta Ver Todo esto Pero nos reprime ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que salir Se tiene que derribar La barrera Destruirla Tercera guerra mundial Ah no 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 Y todos Ah sí Muchos van a decir Ah pues sí Tercera guerra mundial Sí Si eso va a pasar No Bueno Yo les digo Tercera guerra mundial ¿De qué? Tercera guerra mundial ¿Para qué? Las guerras mundiales ¿Por qué se han dado? ¿Por el pueblo O por las naciones? Yo sigo Y creo que Escuché en alguna parte En algún momento La idea Del Ser un solo país Todo el mundo Es un solo país Porque hay naciones Porque está dividido Por las creencias Por la religión Los gobiernos Y déjenme decirlos Y perdón si los desilusiono Y tengan Contra este Que no estén de acuerdo conmigo Pero la religión Los gobiernos El dinero Son medios de control Si no existieran ¿Qué pasaría? Seríamos uno solo Uno solo Eso es lo que yo creo Que llegara a ser La tercera guerra mundial ¿Para qué va a ser? ¿De qué va a ser? En realidad Este Ponen en los libros de historia En todos estos lugares Que igual en la película salen Este tema De la educación Que se da Debido a los sucesos Y eso es un medio de control Este Ah si en los libros de historia Sale todo esto Del Ay se me fue la idea No me puedes joder así Por favor mente Y la un poco Lo último que había dicho Era de la religión Todo esto Son medios de control La tercera guerra mundial Están en los libros Las otras dos guerras En los periódicos En la educación Pero este Nos ponen Las guerras mundiales En algunos Algunos países Fueron provocados Por la Opresión Que el gobierno Le daba Al pueblo Y el pueblo Se desesperó Y decidió Ser libre Tener derechos Tener Cosas Ser libre Entonces Esto pasaba En algunas partes Del mundo Y una nación Dice Ah mira Este país Tiene problemas Con sus Habitantes Les vamos a ayudar Pero para que En realidad Queremos ayudarles De buena fe O que queremos Recibir a cambio Ahí está Estamos recibiendo Algo a cambio Bueno Recibieron algo A cambio Sería La alianza Y no estaban Pensando de buena fe Estaban Pensando en unirse Para poder controlar Lo demás Si Si El mundo Necesita ser gobernado Necesita tener Un control Más bien No tiene que estar Gobernado Porque De fin a cuentas Al final Al final De esta historia Lo único que nos va A gobernar Es la naturaleza Nuestro propio mundo Nos va a gobernar Igual como dice En la película Ya nos está pidiendo Que nos vayamos Cambiemos Pero Si fuéramos Uno solo ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién? ¿Quién? Como ya dije No es gobernar Es controlar ¿Quién va a controlarnos? No va a salir Dios Del cielo Y va a decir Yo nos voy a Atar mucho amor Y así No Tampoco va a llegar Un extraterrestre A decir Ya vi Vimos que son Que han cambiado De verdad Y les vamos a ayudar A subsistir No Entonces ¿Quién nos va A controlar? Y ahí está la respuesta Nadie nos va a controlar Nadie nos tiene que controlar Tenemos que ser todos Hermanos Iguales Eliminando Los sentimientos Malos Eliminando Las tentaciones ¿Cómo se hace esto? Desde la familia Yo estoy Últimamente Muy en contra De que La educación En los niños De escolar Desde primaria Sea tan Básica Últimamente Y está con Lo que les dije Del desarrollo Los niños Son más inteligentes Cada vez ¿Y qué pasa? ¿Están adaptando Su nueva inteligencia Al medio educativo? No Yo creo que no Yo creo que No sé No he investigado Pero para mi parecer No han cambiado nada ¿Ok? No han dicho No pues mira Es que ya aprenden mucho O sea Desde tercero Ya se saben Las tablas Ya saben Hacer conteos Y bla 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 Entonces ¿Qué pasa? Tampoco Los vamos a convertir A los niños en máquinas ¿No? Porque somos humanos Está bien divertirse Y esto Pero vienen Desde la familia Desde los ancestros Y nos cae a nosotros A esta generación Debemos cambiar Y educar A las próximas generaciones Con una conciencia Unitaria Con una conciencia De no recibir Nada a cambio De libertad Eso Es lo que debemos hacer Entonces Es todo lo que me ha dejado La película Esto todo y más Este video puede ser De una hora Y me acabo de recordar De un suceso Que me pasó En la escuela Que fueron A platicar Seriamente Sobre Algún tema Parecido Sobre apoyar A los demás A la escuela Nos pusieron Una presentación Típica Donde te sales Del salón Muchos salones Te salen Y van allá Y como yo les dije Y no Alguien dijo En esa plática Esta conversación Podría ser de una hora ¿Y qué hicimos nosotros? Ay no No quiero No Qué flojera Ahí está Ese es otro problema ¿En qué estamos pensando? En la idea De la felicidad De la familia feliz Sí Pero Pensemos en la idea feliz Unidos Juntos Y que la tercera guerra mundial No sea controlada Por las naciones Sea controlada Por el pueblo El pueblo de No sé Se me ocurren muchos países O muy pocos El pueblo de México El pueblo de De Brasil El pueblo de Estados Unidos No, Estados Unidos no cuenta ¿Por qué no cuenta? Porque él es el que nos está dando Todas estas ideas De ser felices Y esto Entonces Sus propios ciudadanos Están controladas Y felices Ellos no pueden salir De su zona Entonces Los que viven Por debajo del nivel Estos niveles Afectan A los malos sentimientos También A las tentaciones Malos sentimientos Tener niveles Es lo que provoca Esto Porque envidias Codicias Te da Mucho enojo Que alguien tenga Más que tú Y entonces Este Los que Países Bajos Los pueblos No los gobiernos Los pueblos Que han vivido Difícilmente Nunca Nunca hay que olvidar Lo difícil que es vivir Y los que Han vivido Toda 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 una vida fácil Deben entender Lo difícil que es vivir Yo soy medio Economía media Gracias Iba a decir Gracias a Dios Pero sería una estupidez Gracias a mis papás Que soy Economía media Pero que estoy En una economía media Porque esto no es mío Esto no es mío Son mis papás Pero Lo que les decía El pueblo Que ha sufrido Se une Nación Con nación Hasta esta palabra Debería dejar de existir Nación O sea Es que la simple palabra Ya me dice A gobierno A neoliberalismo A liberalismo A capitalismo A tantas cosas Esta Este pueblo Los pueblos De los diferentes Lugares del mundo Que han sufrido Que sienten la ira No deben No deben Dejar ser controlados Por Esos sentimientos Tienen que reprimirlos Olvidarse de ellos Pero sí deben tenerlos En cuenta De que debido A que los grandes Les provocaron Estos sentimientos De haber un respeto Una igualdad Pero no No hay que vengarnos No se tienen que vengar Hay que Ver por el bien común Y entonces Los pueblos De diferentes lugares Deben estar En contra De su propio Gobierno Deben De jocar El propio Gobierno Y en algunos países Yo entiendo Yo entiendo Que no es todo el mundo Pero en la mayoría Sí En pocos lugares Hay buen gobierno Tú trabajas Mucha gente Trabaja No hay pobreza Todos tienen trabajo Todos tienen El dinero Todo esto Entonces no hay problema ¿Por qué? Bueno, sí hay problema Que es el gobierno En todo esto Porque ellos son Un ejemplo a seguir Pero Ellos no se van a levantar Contra su propio gobierno Porque van a decir El gobierno es bueno Pero en muchas partes del mundo El gobierno Nos oculta cosas Y si salimos Nos reprimen Nos matan Nos desaparecen Más en México Espero Más en México Y me imagino Que en muchos otros países Ustedes En Argentina En Chile Brasil Donde sea que me estén viendo Compartan este video Hasta Me gustaría Poner subtítulos En inglés Youtube Si tú eres un Superhero de Youtube Y lo estás viendo Te llego a las manos Pon Yo no sé Cómo ponerle subtítulos A Youtube Pero Que esto llegue A todo el mundo Es la verdad Y Entonces el pueblo Tiene que estar Contra su gobierno Los malos gobiernos Tienen que ser Disueltos Porque todo el mundo Debe ser igual Ya lo dije Tú Gata Te calma Entonces Todo el mundo Tiene que ser igual Entonces no debe haber Forma de gobierno Tiene que haber Una igualdad Una unidad Pero ya lo dije Al principio Se funde el mundo Nos cambiará Solamente Vienen tiempos difíciles Vienen tiempos difíciles Para mi generación Y para las que le sigue Pero hay que buscar El mundo perfecto Que nunca va a Existir ¿Por qué? Porque nos seguimos reproduciendo No vamos a caber En este pequeño planeta Pero si podemos Habitar en el planeta En este planeta Habitar Es muy A futuro esto Habitar en otro planeta Habitar en muchos lugares Como seres humanos Y no atacarnos Entre nosotros Y no atacando A las diferentes especies O lo que sea Que haya afuera De este planeta Porque yo estoy seguro De que haya algo Bueno no estoy seguro Pero yo creo Que haya algo Allá afuera Entonces Esa es Esa es mi Mi idea Mi reflexión Mi reflexión Que todos deberíamos de tener Perdí varios hilos En el video tal vez Ideas Me refiero con hilos Hilos Ideas Gata Cálmate Entonces Entonces Todos esos sucesos Van a pasar Segurísimo También miren el video Ley de Morphe ¿Cómo se pronuncia? Entonces Vayan a ver la película Si Si sienten que Este video se interesó Vayan a verla Y si al final Quieren Gritar Y decir Puto gobierno Puto mundo que tenemos Háganlo Yo lo quería hacer Terminando la película Y en varias partes De la película Quiere decir Al cine Fui solo Fui solo Porque soy Farol y Balalón Me vale verga Que sea Farol y Balalón Fui solo Y quería gritar Varias partes En la película De Este es el gobierno Esta es la educación Esto pasa en realidad Y así Y al final de la película Quería decir ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar? Es que Sentí en varias partes Y al comienzo del video También quiere decir Este Varias Es que pusieron comerciales Quiere decir Los La Varias cosas Al decir los comerciales Pero No lo hice Porque no tenía valor Lo que pasa es que Para hacer estas cosas Se necesita mucho valor ¿Y cómo se logra el valor? Aprendiendo los malos sentimientos Y las tentaciones ¿Y cómo haces eso? Con la ayuda de los demás Todo está dicho En este video Todo Se llegó a su conclusión Cada quien llegó a su conclusión La mía es que Unir Sentimientos Empatía Buenos sentimientos Dejando al lado Los malos ¿Por qué? Debemos entender Que todos Tenemos una vida Y todos Queremos Ser iguales Digan Aunque no Es que yo no quiero ser igual que él No En varias partes Dirás que sí Las personas que son buenas Yo sé que hay personas buenas Ellos van a decir Yo no quiero Ser igual que él A ver ¿Por qué? Me imagino Que estás comparándote Con un mediocre Con una persona Que sí debería ser igual a ti Entonces Si tú Te comparas Con los de abajo Vas a provocarle Sentimientos malos Y a ti Te va a dar igual ¿Pero qué pasa? Si hay alguien más alto Que tú De persona buena ¿No quisiera ser igual De 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 Que una persona mayor? No Ahí está el punto No quieres Ser abajo No quieres ser arriba Quieres estar ahí Estás bien ¿Sabes? Ya has descubierto Que estar ahí es bueno Y no es una zona Donde te tengan controlada Entonces Las personas de abajo Deberían pasar en medio Las personas de arriba Deberían pasar abajo No Eso es venganza Las personas de arriba Deberían estar en medio Todos Deberían estar en unas horas Y cambiar Ya lo dije Ya lo dije muchas veces En este video Espero Espero lo hayan visto completo En verdad Espero Y se haya grabado bien Porque igual Sé que hay Este Lo que le llaman Este método de Publicidad O lo que sea En el cual dicen No pues El contenido tiene que ser Llamativo Y luego lo habla ¿No? Si lo sé Estoy consciente Por eso Espero que se haya grabado bien Espero que se haya visto bien Que se hayan visto mis gestos Es de noche Como como debiera ver la película No tengo recursos Para hacer Grandes videos Pero si tengo Yo creo que las ideas Y las palabras Divagadas a veces Pero las tengo Y es lo que importa En este video Y en muchas cosas No lo que te provoque En ti Sino Lo que signifique Para ti ¿Vale? Piensen en eso Porque no quiero Cada quien puede recibirlo De diferente manera Así que bueno Creo que se haya Agredado Que compartan El mismo pensamiento Que yo Ya los dije Compártanlo Ahí No sé Estoy seguro Que todo el mundo Ahora en la actualidad También Sabe mucho De computadora Sabe mucho De tecnología Y está bien Está bien Pero eso Tampoco significa Que tienes que generar Sentimientos malos De envidia De así O de presunción O no sé cómo se diga De presumir Este Como dije No soy un erudito De decir Ah pues yo Yo sé manejar La computadora Y tú no Ah sí Pues yo soy Presumir No Es un sentimiento malo Es una Bueno no sé Qué otra forma De dominarla Pero bueno Entonces Porque aquí viene Este comentario Al pensamiento Que yo tuve Sobre compartir El video Compartan el video Y no lo digo Porque yo necesite Que Que tenga más reproducción Este video A lo mejor Y sí Sí lo necesito Pero no para mí Para ustedes Porque sé que es bueno Sé que van Espero que Encuentren algo En este video Y en el otro Que voy a subir Si va a ser más corto Este Ya vi el tiempo 25 minutos Más o menos Quiero subir un video Hablando de esto En el cual Ponga solo imágenes Y preguntas Y ustedes saquen Sus propias conclusiones Ok Lo malo es que nunca He hecho un video así Y yo me lo imagino Que va a ser muy complejo Un poco difícil Pero al resultado Es reconfortante Y muy pocas veces Muy pocas veces He podido encontrar esto De hacer algo Y tener el reconfortamiento Para decir No me importa Qué tan costoso sea No me importa Qué tan doloroso Difícil sea Lo voy a seguir haciendo Porque el sentimiento Que me me genera al final Es mucho mejor A todo lo que pasé En el proceso No me ha pasado Pero A toda aquella gente Que les Que tenga un reconfortamiento Por su trabajo Y me refiero A trabajo De lo que Hace No por dinero Sino de lo que hace Por Porque le gusta Todas esas personas Que tengan ese Agradecimiento Serán buenas personas Se me fue el hilo Esa no era la frase Que quería decir Pero Todas esas personas Que Encuentren La manera De De hacerlo Y Descubrir Este sentimiento Descubrirlo Van a hacer Su trabajo Muy Honradamente El orgullo También Y bueno Entonces si Comparten el video Lo decía Porque Arriba hay un link Que pueden copiarlo Si es que no saben Cómo compartir este video Y a qué me refiero Con esto Me refiero A no solo decir En Facebook O en nuestras redes sociales De Ah pues Miren Un video Muy bonito Y así Y eso También es un sentimiento malo De algunas personas Porque lo comparten Para que las demás personas Piensen que Es un erudito Ese es un sentimiento malo Compártelo Porque te nace Compártelo Porque te hizo pensar Y compártelo Si piensas lo mismo que yo Entonces Arriba hay un link Que pueden copiar Ya Copiar No voy a decir Cómo se copia Porque Estamos en una generación avanzada Entonces Copian el link de arriba Lo pegan en sus redes sociales Y aparte de eso Hay un botón abajo En el cual dice Compartir Y aparte de eso En la vida Real Le voy a dar ese término Porque En la vida de la computadora Muchas personas Tienen una vida En su computadora Y otra vida afuera Entonces En su vida personal En su vida real En su vida física También compartan el video ¿Cómo? Lleguen a esta plática Que yo muy pocas veces Pero si la he tenido Y de seguro Muy poca gente la ha tenido Y la ha tenido De uno a uno Una persona con otra persona Y aunque sea así Está bien ¿Por qué? Porque esta persona Le dice a otra Y esta a otra Pero ¿Qué pasa? Que hay un mal sentimiento De no querer Compartir lo que tú conoces Ese es otro Otro tema Que debí tocar Pero ya no quiero Que sea tan largo El sentimiento De compartir ¿Para qué Aprendes tanto? ¿Para qué Haces esto y esto? Y luego cuando te preguntan Algo de Ah, no sé No te quiero decir ¿Por qué? Porque tienes Ese odio A la persona Por ser menor Que tú En nivel de escala social Cultural O lo que sea Y no se lo quieras decir Entonces ¿Para qué Te sirve esto? Ese conocimiento Y eso es lo que Siempre yo pienso Lo que Se aprende Hay que compartirlo Porque eso es el ser humano Y eso también sale En otra película Pero bueno Entonces Compártelo en la vida real Si puedes Están en un círculo Social Que a veces pasa De amigo Familiar Lo que sea Toquen el tema Yo no tengo el valor Para tocar el tema Por eso lo estoy subiendo A YouTube Hay gente que se libera De diferente forma Yo me libero así Porque no puedo Platicar así En Personal Porque yo necesito Que me escuchen Que diga todo Lo que yo tenga que decir Al final ya Los demás Empiecen a Comentar Aquí está abajo Pueden comentar Su opinión Pueden responder Con un video Si quieren Entonces Compártanlo en la vida real No les voy a decir Denle like Suscríbanse Porque sería muy Inapropiado Pero si les gustó Ya saben Que hacer con el video Entonces Me despido Y espero Les guste Lo voy a intentar Lo prometo Ya Yo tengo que Prometer las cosas Porque si no No las hago Lo prometo Estoy haciendo esto No estoy haciendo una cruz Lo prometo Que voy a hacer ese video Ok Porque ya está Me entró huevo a hacerlo Pero lo voy a hacer En serio Bueno Yo me despido Mi nombre artístico Es Laloces Mi nombre Es Laloces O bueno Laloces Y nos vemos En un video De juegos O gameplays O de entretenimiento Que es a todas Ustedes Los iba a insultar Pero sé que hay gente buena Viéndome A ustedes personas Que les gusta Divertirse Que les gusta Estar feliz Todo el tiempo Pues volver Si seguir subiendo El contenido De siempre Vale Nos vemos En otro video Vayan a ver la película Como les dije Si les surgió interés Y no la han visto Vayan a verla Esta película Si vale Ir a gastar 50 pesitos En México 60 Más o menos En esta película Si lo vale Y si ya la viste Y O alguien Sabes que la vio Intenta compartir esto Inténtalo Porque también hay gente Con un sentimiento malo Negligente Que dice Ah Si Que no sabe por qué O sea Hay gente Y hay gente buena Ya me estoy despidiendo Pero siempre surgen ideas Hay gente buena Que hay un momento En el cual te dice Mira Este Encontré este video Y habla mucho Y yo sé que tuviste La película Y así Y así Y dice Y la otra persona Va a decir Ah ok Pero eso no me divierte Eso no es feliz Para mí Esto no me pone divertido Así que Gracias De todas formas Si gracias Y ya se va Y dice No lo voy a ver ¿Por qué? Porque no me entretiene Entonces Compártelo con las personas Que valgan Estas personas Que lo voy a clasificar En nivel bajo Que dicen Se dejan llevar Por lo que Los demás hacen Por la moda Todo esto Es un Dejarse llevar Estas personas De abajo Necesitan Que haya muchas Personas buenas Para poder Seguirlas ¿Vale? Porque si Si sus amigos Eran abajo Se transforman Y esta persona Queda solita ¿Qué va a hacer? No se va a quedar solita Va a seguir Entonces Me despido Ahora sí Soy Yo La Lose Es un vocero Que tiene muchas ideas En la cabeza Que tiene muchas cosas Que decir Que no las dice Porque no quiero Ser reprimido No No tengo el valor Para hacerlo Sin afrontarme A las consecuencias Más Más que eso Porque el miedo Que me genera El no saber Qué hacer después De que alguien Me confronte Es mayor Y necesito Igual que otras personas Reducir ¿Vale? Entonces Nos vemos En el siguiente Vídeo A los que me siguen Y los que no Nos vemos En el fin del mundo Ah, no es cierto Nos vemos En un mundo mejor Sí Dios Adiós ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.